18 de septiembre para subir la foto o video de tu equipo en la página web Cordillera para compartir entre amigos Así que no se les pase la fecha, no les vaya a pisar Chicos deberíamos hacer nosotros un videito, una foto para tu Imagínense nosotros en Las Vegas, no volvemos más, ¿no? Ya no volvemos, muy peligroso, muy peligroso Ah, que rico, por Dios, si queda muy bien a la hora, ¿no? Muy bien, bueno ya está lista también nuestra gran artista Que mucha gente está esperando, bella, talentosa, una voz increíble ¿Será que mantiene esta noche bien y no va a ser nominada? Esperemos que sí, ella quiere dejar todo en el escenario de los sueños Demos la bienvenida a... Alejandra Guzmán Yo me llamo Alejandra Guzmán Yo sé, frías de diamante Ángel, oh demonio tú Caes del cielo azul Lentamente igual que un blue No, no llores así Aire casi respirante Calle del atardecer Mitad hombre con mujer Blanco más que un albiler No llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material En el bien de eso te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Alerda Miras con reflejos de oro Tiemblas tierno que ruido Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Debe vivir que eso te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrumar Alerda 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 Jugándome en la piel Te llevo a conocer Esa ciudad oscura Esa ciudad oscura Esa ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Que te vienes o te van a destrozar Por nada Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Alerda Esta fue la presentación de Alejandra Guzmán En este escenario de los sueños Luciéndose como siempre Buenas noches Alejandra Guzmán Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo Venga los médicos por favor Si, si, si Que venga por favor Rápido por favor Ahora, ahora le vamos Vamos a pedirle a Vladimir Bravo Que nos vaya dando Se descompensó un poquito Alejandra Bueno calmate Alejandra No, una silla Una silla ¿Querés sentarte? No, ok Pero voy a pedir a los médicos Si le vamos a pedir Que pase a Lounge Con la comodidad por favor Bueno, nos vamos a ir A una pequeña pausa Luego de la pausa Vladimir Bravo Estará evaluando Esta presentación Se descompensó un poquito Alejandra Me imagino que por el esfuerzo Que hizo al realizar Esta presentación Esperemos que todo esté bien Una pausa Y ya venimos con más Yo me llamo Sin fronteras Yo me llamo Sin fronteras Sin fronteras